Bienvenidos a Marquesina 22, como cada semana vamos a hablar de lo mejor de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Arrancamos el año con un programa especial con lo mejor del documental mexicano presentado en 2022 y para eso me acompaña mi querido amigo Jesús Chavardía, ¿cómo estás? Bien, y muy contento de hablar sobre todo del que sin duda es el género por excelencia de nuestra cinematografía y pues no podíamos dejar pasar un recuento de lo que vimos en 2022, ¿no? Y hay una historia fantástica, extraordinaria, el secreto del Dr. Grimberg, que no se la pueden perder. El secreto del Dr. Grimberg se ha convertido en uno de los documentales mexicanos que más expectativa han generado. No importa la sede, el lugar o el festival que lo acoge, siempre las entradas se agotan. Con nosotros está Jacobo Grimberg, psicofisiólogo. Algo me dijo, tienes que hacer una película sobre él. Yo pensaba hacer la película, pues venir a México, regresar a México, filmar un par de meses y pues luego editar y ya, ¿no? Pero al final esto me llevó pues nueve años porque pues cuando llegué a Barcelona para editar la película me di cuenta de que no tenía película, ¿no? Tenía una parte, pero me faltaba algo. El proceso tardó nueve años. Nueve años de buscar, indagar y recopilar material sobre lo que había sucedido con Jacobo Grimberg, quien desapareció el 8 de diciembre de 1994 sin dejar rastro. Algunas teorías sugieren que trascendió el mundo de la materia y otras que fue secuestrado por la CIA o la NASA, pues parte de sus investigaciones sobre el potencial del cerebro humano desaparecieron con él. Me di cuenta de que esta película tenía que ser contada como un thriller, ¿no? Una película que no fuera para aquellos que les interesa Jacobo Grimberg o la espiritualidad o los chamanes o la ciencia, sino una película que por su historia pues pueda llegar a cualquier persona. Este documental no solo ha revivido la figura de Jacobo Grimberg, también poco a poco lo convierte en una especie de leyenda oscura o misteriosa. Sé que desaparece, sé que la esposa está prófuga, sé que la mamá miente. Sabemos muchas cosas, pero legalmente no podíamos actuar. De hecho hemos montado una exposición en Mérida, en Salón Gallos, la galería de José García, donde tiene una cinetega donde está la peli, y luego en la expo. Entonces tenemos una tele, por ejemplo, con nueve horas de material ahí, pues muy interesante. Si tú compruebas la base científica o los primeros pasos de la telepatía, pues eso lo quisiera cualquier gobierno. No. Bueno, pues ahí la tienen, no se la pierdan, vale muchísimo la pena. Todavía la pueden encontrar en algunos cines, como también vale mucho la pena la película Cartas a distancia de Juan Carlos Rulfo, que retrata de alguna manera los primeros días de la pandemia de COVID que se vivió aquí en México. Al principio de la pandemia, la comunicación entre enfermos de COVID hospitalizados y sus familiares fue muy complicada. El aislamiento imposibilitaba que se comunicaran. En medio de este desierto de desinformación, angustia y zozobra, surgieron espontáneas iniciativas. Un enfermero se convirtió en una especie de cartero que llevaba y traía mensajes de un lugar a otro. El documental Cartas a distancia, del director Juan Carlos Rulfo, registra este proceso. Cuando tengas momentos de dudas o ganas de rendirte, piensa en toda la gente con la que merece la pena tener una conversación, que merece la pena abrazar, hacer bromas, las risas que te quedan por echarte o las anécdotas que te quedan por contar. Se hizo una pandemia de la comunicación, llevando todo este asunto de la pandemia a niveles de estadística, sin tocar a la gente. Es decir, la gente como personas no existía. Y lo que te estoy queriendo decir de lo que tuve como experiencia al momento de que subí la película, es precisamente que la gente necesita espacios. Sabiéndolo o no, la gente necesita espacios para hablar. Estos mensajes contenían los sentimientos más profundos de amor y temor, de aliento y esperanza, pero también, para muchos se convirtieron en sus últimas palabras. Hola mamita, soy Chela. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Te amo. Aquí estamos afuera, mi amor. Y en ese sentido, la gran solución fue recibir esos mensajes de ida y vuelta. Que los contagiados sintieran que ahí estaba su gente, sabían que no estaban solos, y que las familiares sabían que su familia era ahí estaba y que estaba bien. Esa mezcla entre las dos cosas hacía que finalmente tuviera fuerza para sanar. Aquí no se fueron, mi amor. No estás solo, aquí estamos. Estamos contigo. Cabe destacar que los enfermeros y el personal médico fueron fundamentales para hacer esta película, pues ellos se encargaron de grabar al interior del hospital. Sin miedo a la muerte, don Antonio. Camino a la ventana y veo el azul del cielo. Digamos que les dimos las cámaras a los enfermeros. Jorge Calavera, pues el fotógrafo, le gusta mucho la fotografía. Y les dimos una pequeña cámara, una cámara que tiene un Steadicam, un DJI, que es fantástico. Y les dimos algunas instrucciones de cómo encuadrar y cómo utilizar el aparatito. Y se fue. Se fue como hilo de media, por todos los pasillos. Estuvo cerca de los personajes, de todos los pacientes que teníamos seleccionados. Y lo mismo ocurrió con ellos, que nos dieron permiso de usar sus testimonios. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Te amo. Aquí estamos afuera, mi amor. En ese sentido, la película es dura de mirarse, pues todos vivimos la pandemia de una forma diferente. Algunos, desafortunadamente, perdieron a sus seres queridos. Bueno, también aprovechamos este espacio, mi querido Jesús, para brindarle un reconocimiento a todo el equipo médico, doctores, enfermeros que se la rifaron en esta pandemia. Sí, claro, en sus manos estaba la vida de todos nuestros seres queridos. Y por eso es que este documental se vuelve realmente emotivo. Sobre todo, además, por esta sensibilidad que tiene para ir delineando detrás de lo que en general podrían haber sido estadísticas. E ir más allá de lo informativo. Hay otros documentales, por ahí está uno de Anton Focua, por ejemplo, que se llama El día que el deporte se detuvo. Está el del último crucero, que se enfoca en este barco donde todo explotó. Pero ninguno tiene, creo, la carga de humanidad que tiene este documental y por lo cual vale la pena realmente verlo. Lo hace muy bien Juan Carlos Rulfo. Y ahora, como cada semana, les presentamos las opciones que pasarán por MX, nuestro cine, y que no se puede perder. Filmada en Cancún a modo de las Monster Movies de la época, la cinta retrata a un grupo de amigos que tras emprender un viaje a lo que parece el paraíso, comenzarán a experimentar situaciones que pondrán a prueba sus habilidades de supervivencia. Sopladora de hojas del director Alejandro Iglesias ha recorrido múltiples festivales nacionales e internacionales en los que se ha consolidado como la favorita del público. Parecería que buscar un par de llaves dentro de un montón de hojas secas sería una tarea sencilla. Sin embargo, para Lucas, Emilio y Rubén, la misión podría llevarlos a encontrar algo mucho más significativo. Armados con escobas y recogedores, emprenderán una odisea enfrentando obstáculos no solo en el exterior, también en sí mismos. El documental Temporada de Campo de la directora Isabel Baca acaparó los reflectores al convertirse en la ganadora del premio del público, al mejor documental en el Festival de Cine de Morelia. Durante sus vacaciones, Brian acompaña a su familia en sus labores de campo. Su sueño es convertirse en un vaquero cuando crezca. La inocencia del pequeño nos permite acompañarlo en un proceso por entender el mundo que lo rodea, desde una perspectiva infantil, sin prejuicios y esperanzadora. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a platicar de un documental que se ha visto poco, pero que vale mucho la pena. Dioses de México. Dioses de México es un retrato sobre comunidades rurales que resisten el avasallante paso de la modernización en el país, un ensayo audiovisual que embeleza y se convierte en un viaje sensorial para el espectador. Y es un viaje personal que empecé yo hace nueve años para descubrir mejor el país, para conocerlo mejor, sobre todo la parte rural, digamos, porque siempre tuve una gran fascinación para los mundos de campesinos, de pescadores, para la tierra, digo, para todo lo que es lo que podemos llamar como mundos azcaicos. La película se divide en tres capítulos. El primero de ellos se desarrolla en una salinera ubicada en la Mixteca poblana. Ha sido una buena, digamos, plataforma, si quieres, por así decirle, para empezar una comunicación con ellos y decidir un poco, en la mayoría de los casos, decidir juntos qué es lo que íbamos a filmar, cómo querían ellos mismos ser retratados, en qué lugares, por qué este lugar y no otro, según la importancia del lugar, tanto personal como simbólica. La segunda parte se compone de una multiplicidad de retratos en blanco y negro tomados a lo largo de año y medio en diferentes comunidades indígenas de México. Y firmamos en 17 estados de la República Mexicana, entonces así nos metimos bastante profundo en Durango, en Sonora, también en la Sierra de Nayarito, inclusive en el sur, en las Sierras Flacatonas y también en las partes más desérticas del norte y en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, etc. La tercera parte de la película es un retrato de una mina de antimonio que se encuentra en Real de Catorce, que tiene más de 100 años de antigüedad y se calcula que sus túneles se extienden a lo largo de 300 kilómetros. Y filmar, bueno, fotografiar piedras, formalmente, paredes de piedra, no es tan sencillo. Hay que, porque, digo, si la mina es mal, se ve todo muy parejo, muy flat y realmente no se ve bien. Entonces, esto ha sido un poco un reto, sobre todo al principio de toda la filmación, ahí en las minas, para entender nosotros cómo filmar bien esa parte. Y sobre todo, además de esto, de dar también una idea de verticalidad de las cuevas. El director prescinde de los diálogos, en cambio nos presenta un extraordinario diseño sonoro que se convierte en el narrador de esta película. En ese sentido, Dioses de México también es un homenaje para las personas que luchan por preservar su identidad cultural. La película formó parte de la programación oficial del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Peliculón, como de todos los largometrajes documentales de los que vamos a hablar hoy, mi querido Jesús. Sí, yo creo que aquí las libertades que se permiten con respecto al formato, al género, más los elementos de ficción que le agregan, hacen que se convierta en un viaje sorprendente para el espectador. Además, con un trasfondo importante, que además les permite alejarse del costumbrismo y realmente enfocarse en esta resistencia. Sí, la van a encontrar como parte de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Ahí se está presentando todavía en algunos estados de la República. Pero vamos a hablar de otra historia. Vamos a hablar de Yusers, que también tiene una estética impresionante, pero completamente diferente a la que acabamos de ver. ¿Qué tanto ha cambiado la tecnología en nuestra percepción del mundo? Esa es justamente la pregunta que se plantea la cineasta Natalia Almada en su más reciente película, Yusers. Todos hemos estado totalmente inmersos en un mundo tecnológico por la misma pandemia, que nos ha obligado a tener que comunicarnos por Zoom y no estar presentes. Entonces, igual por lo mismo la película va a funcionar de otra forma, nos va a afectar de otra forma en este nuevo contexto. El lenguaje visual fue cuidado al máximo. Cada encuadre y movimiento fue minuciosamente detallado. Este es el trabajo más estilizado de la cineasta. Las imágenes son potentes y hermosas. Antes de hacer esta película hice una ficción y creo que hacer una ficción me quitó el miedo de trabajar en un lenguaje cinematográfico más épico, más controlado y de pensar. O sea, siento que siempre estaba ahí en mi trabajo como un pensamiento y un análisis de lo que es la imagen y realmente cómo se usa la imagen para dialogar. Que todo lo que usas a nivel de color, de luz, de composición, de movimiento, es tu gramática. La música es parte importante del documental. La interpretación corrió a cargo de Cronos Cuartet. La idea siempre fue cómo lograr un sonido, uno que siempre jugara entre lo artificial y lo humano. Entonces el sonido siempre está moviéndote entre esos dos mundos. Y luego tuvimos apoyo de Dolby para terminar la película en Atmos. Y está hecha para que se llene la sala. Users se estrenó en salas comerciales el pasado mes de septiembre. Ya lo decíamos, con una estética muy diferente, Jesús. Sí, yo creo que aquí llama la atención la manera en que esta circunstancia, consecuencia del ser humano, que en su búsqueda de controlar su entorno y entenderlo, termina quedando a expensas de todos estos artefactos y la tecnología que se ha creado alrededor. Y que aquí lo aterrizan muy bien como en lo cotidiano, en lo más cercano, lo cual resulta inquietante y genera muchísimas preguntas. De pronto también nos decía en algún momento la directora que parte de la película se filmó durante la pandemia. Pertenece a ese cúmulo de largometrajes documentales que se filmaron durante la pandemia. Y ahora vamos a hablar de otra película igualmente interesante. Se llama Mamá de Shuncero. Fue filmada en Oaxaca y la verdad que habla de un tema muy relevante. Mamá del director Shuncero es un documental potente y revelador que gira en torno a lo que significa ser mujer en una comunidad indígena. De pronto pasa y pasa cosas, pero uno va aprendiendo. Bajo la pregunta de, bueno, ¿cómo fue que llegamos a ser familia tú y yo? ¿Por qué tú eres mi madre? ¿Por qué yo soy tu hijo? ¿Y qué ha implicado ser esa familia? Y a partir de ahí desmenuzamos una historia de violencia machista que ha vivido mi madre, que digamos es parte de esa construcción de lo que ahora somos familia. Yo ya conocí muchas personas, hombres. En México, el Día de la Madre se vuelve una fiesta nacional. Se le rinde tributo y alabanza a la figura materna. Se le glorifica y de alguna manera también se le deshumaniza. Las mamás deben sacrificarse por sus hijos. Y un poco también en una violencia social que desconoce quién está detrás de esa figura que se llama mamá. Más bien se le da un rol social. Mamá tiene un rol, tiene una función y entonces desaparece la persona, desaparecen sus emociones porque tienen que cumplir ese rol. El director no se limita a filmar. Él es uno de los protagonistas de la historia. Se muestra como un hombre que ha sido afectado por estos círculos de violencia que se han perpetuado en el tiempo. Mi mamá estaba viviendo. Muchas veces repetí la misma palabra que mi padre nos impuso en la cabeza. Para mí fue muy fuerte aceptar que sí, que soy producto de una violencia, ¿no? Pero que hay un gran amor de una mujer llamada Hilda hacia mí que luego abrazó, digamos, a ese hijo, pues, ¿no? Y lo quiso y lo creció y le proyectó energías y deseos, ¿no? De cómo quería que fuera ese hijo. Culpa. Por tu culpa, mamá, yo no tengo padre. La historia se desarrolla con honestidad y templanza. Hilda se convierte en una gran narradora que, a pesar de haber vivido entornos de violencia, ha transformado su realidad. Mamá formó parte de la gira de Documentales Ambulante. Ya lo decíamos, temas complejos, temas de los que se están hablando muchísimo, la violencia de género aquí en las comunidades indígenas. Sí, y además creo que este tipo de testimonios tienen cada vez enfoques más profundos, ¿no? Y mostrando los distintos matices que hay detrás de esto de la violencia de género y cómo se generan, se normalizan y cómo afectan a ambos roles, ¿no? Tanto el masculino como el femenino y se perpetúan, ¿no? Así es, hay que seguir muy de cerca la carrera de este joven cineasta. Está haciendo trabajos extraordinarios. Nosotros ahora regresamos, vamos a un corte, pero volvemos con más aquí a Marquesina. Ya estamos de vuelta y ahora les vamos a contar la historia de un joven mexicano condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. La historia se llama Sansón y yo. Sansón y yo, escena uno, toma uno. Rodrigo Reyes es un cineasta que se ha caracterizado por firmar proyectos poco convencionales y el documental Sansón y yo no es la excepción. Se determinó culpable de todos los cargos. Y trata de mi amistad con un chico mexicano indocumentado que conocí cuando yo trabajaba de intérprete en los juzgados de California, en los juzgados penales. A Sansón lo estaban enjuiciando por un homicidio calificado y yo era su intérprete. Y de ahí nos hicimos amigos y a partir de esa amistad construimos esta película. Sansón fue encontrado culpable y su contacto con el mundo exterior se limitó muchísimo. Su historia se cuenta a través de cartas que por años él y el director intercambiaron. Como mexicano, a pesar de que yo migré en otras circunstancias, sentía mucho dolor por su circunstancia, porque su sentencia fue cadena perpetua sin salida. Y me pareció tan injusto y yo quería saber quién era este muchacho. Tenía 19 años cuando ocurrió todo esto y a partir de esa intención de conectar se forma la película. El filme no busca probar su inocencia, más bien retrata las causas que llevaron a Sansón hasta el momento que cambió el rumbo de su vida para siempre. Y al conectar yo con él, conecto también con su familia y su familia al pasar de los años acepta ser los actores en las memorias de Sansón. La película tiene tres líneas narrativas. La primera es la historia de Sansón. La segunda gira en torno a su familia que vive en México y recrea las memorias de este joven. Y la tercera aborda cómo se filmó esta película. Sansón y yo es un documental que divide opiniones, no por lechura, sino por el contenido que presenta. Una historia difícil de filmar y una historia difícil de ver, Jesús. Digo, la verdad es que cayó en las mejores manos o bueno, se genera en la persona quizás más indicada porque ya ves que le entregó esta de 499 que de por sí tenía una premisa bastante inusual y aquí pues la manera de desarrollar el documental le presentaba muchas dificultades y sin embargo eso es lo que él convierte en posibilidades para contar una historia emotiva en muchísimos sentidos pero al mismo tiempo empujando al espectador a reflexionar sobre circunstancias más allá de juzgar a los personajes. Creo que es una de las cosas más valiosas que te puedo ofrecer. Si la película tiene, digamos, documental o tiene bordeas los límites entre la ficción y el documental. Y el detrás de cámaras. Esta película de Sansón y yo se presentó al Festival Internacional de Cine de Morelia como también se presentó la historia que les vamos a presentar. Se trata de Villa Olímpica y que habla justamente de la fraternidad que hemos tenido los mexicanos con nuestros países vecinos y hermanos de Iberoamérica. En los años 80, México se convirtió en uno de los países que dio asilo a perseguidos políticos que huían de las dictaduras de sus países. Muchos de ellos habitaron en la Villa Olímpica, un lugar que se convirtió en símbolo latinoamericano. Había un clima de fiesta y al mismo tiempo la sensación de que se llegaba aquí un poco mutilado. Y es la paradoja. Y nosotros los hijos vivimos una vida muy particular porque vivíamos en el sur de la Ciudad de México principalmente. Pensábamos que éramos sudamericanos y sin embargo vivíamos en México y vivimos todas nuestras infancias en México, enteras. Yo, por ejemplo, desde que tenía un año hasta que tenía 13 años. Yo lo recuerdo con todo el amor del mundo pero no por opción. Reza el documental que el retorno de los padres es el exilio de los hijos. Y ese volver, se iba a volver. Cuando volvieron las democracias al cono sur y nuestros padres empezaron a volver a sus países de origen a nosotros también nos tocó volver. Y cuando pisamos tierra cono sureña nos dimos cuenta de que nosotros tampoco éramos de ahí. Y ahí nos decían mexicanos. Y ahí se generó todo un conflicto identitario porque nosotros que pensábamos siempre volver a un lugar un día nos dimos cuenta de que no estábamos volviendo de que no estábamos yendo. Y ahí empezó el exilio. En ese sentido, esta historia es una película muy latinoamericana pero también muy mexicana. La Villa Olímpica, lugar que da título a este documental es un espacio muy simbólico cargado de fraternidad y compañerismo desde su creación para las Olimpiadas de 1968. Y al mismo tiempo, la sensación de que se llegaba aquí un poco mutilado. La Villa Olímpica como ese espacio de pertenencia de los que no tienen lugar, de los que no tienen una patria concreta, me parece muy valioso. Porque yo creo que hay que generar en el mundo más lugares que signifiquen y que den esa posibilidad de ser y de crear una identidad. ¿Qué significa reconstruir un hecho trágico? ¿Qué significa para una persona, para una familia, para una comunidad? Villa Olímpica es un documental cargado de nostalgia, de recuerdos y múltiples referencias históricas, puestas sutilmente. Un trabajo que conmueve y de alguna manera nos une como latinoamericanos. Que más que un exilio, es un destierro. Bueno, pues ahí lo tienen y con esta película prácticamente cerramos este recuento de lo que fue lo mejor del documental mexicano en 2022, mi querido Jesús. Sí, una película creativa en su formato, pero que además refiere a un tema que se conecta con lo de identidad y pertenencia, que usualmente relacionamos con las comunidades indígenas, pero no, aquí es una cuestión mucho más urbana, que además nos lleva de regreso a este mundo análogo que ya no existe y que cala a final de cuentas en la emoción y a nivel cultural a la hora de que ellos tienen que enfrentar una migración, un regreso que se convierte en migración para ellos. La verdad es que es muy, muy minuciosa la elaboración y al mismo tiempo le cede el protagonismo a los sentimientos, me parece. Sí, ya casi nos despedimos, pero antes queremos hacerle una gran recomendación que va a pasar en un ratito más, a las 10 de la noche, Laberinto Lloreme, una película que tiene que ver con la tribu Yaqui, Jesús, y que tú recordarás muy bien y muy cercana. Sí, porque además es cuando les empiezan a coartar el agua, les empiezan a empujar a los límites del narcotráfico, la verdad es que se convierte nuevamente en un testimonio valioso con respecto a nuestra realidad. Así es, esta comunidad que ha luchado por siglos, por su territorio, por su derecho al agua, por sus costumbres y por sus tradiciones, pues se ha visto duramente replegada, migración forzada le llaman ahora. El director no hace concesiones con esta tribu, también los muestra en unas complejidades muy extrañas, como la entrada de metanfetaminas dentro de su comunidad, el alcohol también dentro de los personajes que aparecen en la pantalla. Sí, no hay condescendencia. Y por supuesto también justo el narcotráfico, cómo se lo está afectando de diferentes formas. Esta película se va a ver en punto de las 22 horas, no se la pierdan. Jesús, como siempre, un placer que estés aquí con nosotros. Al contrario, la verdad es que el gusto es mío, siempre como en casa, aquí además para hablar de cine mexicano. Nos vemos en el siguiente y que tengan un gran inicio de año. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Julio López, esto fue Marquesina. Nos vemos la próxima. Marquesina. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video